He aprendido que aquí se busca que cada uno sea líder, no que sean empleados. Nadie es empleado. Cada uno tiene que liderar su propia realidad. Y por eso requiere un compromiso con uno mismo. Entonces el liderazgo, insisto, no tiene que ver con habilidades especiales, sino que tiene que ver con esto. Con una filosofía de vida y con un compromiso con nuestra propia vida. Y por último entonces, ser líder es dejar de ser espectador para ser protagonista. Cha-chan, eso. Eso. No tengo que ver qué pasa. Tengo que yo ver qué me toca a mí en lo que pasa. No tengo que estar viendo qué va a pasar. Tengo que pensar qué puedo aportar yo frente a lo que va a pasar. Eso es ser líder. En los problemas o en las alegrías. ¿Entienden? Gracias. Y por eso quiero que anoten, sobre todo a las personas que llegan nuevas, me encantaría que anoten esta frase y todos, por supuesto, que la repasemos. No basta que las personas hagan bien el negocio. No basta que las personas hagan bien el negocio. Sino que sean personas de bien las que hacen el negocio. No basta que las personas hagan bien el negocio. Sino que personas de bien sean las que hagan el negocio. Y entonces, sí, una persona que se compromete consigo mismo, una persona que va a tratar de sacar lo mejor de sí mismo en su vida, esa persona, esa persona que elige desde un lugar de búsqueda del bien y la unidad, esa persona, es la que necesitamos que construya con otros todo este negocio que se está haciendo. Por eso, para procurar eso, por eso, para procurar eso, necesitamos que, digamos, ¿qué significa ser líder de uno mismo? Fuerte, ¿eh? ¿Qué significa ser líder de uno mismo? ¿Saben qué significa? Tener autoridad. Una persona es líder de sí mismo cuando tiene autoridad. Y la palabra autoridad significa que uno es el autor de su propia vida. Que uno decide crear su propia vida y comprometerse en eso. Uno tiene autoridad cuando uno es el que crea su vida. Y por lo tanto, la persona que tiene autoridad sobre su propia vida, sabe a qué decirle que sí y sabe a qué decirle que no. Y tener autoridad sobre mi propia vida implica tener tres actitudes fundamentales. Y esas tres actitudes son siempre la mente, el corazón y la voluntad, fe, firmeza y fuerza. Entonces, cada uno tenemos que revisarnos a nosotros. Porque nuestro liderazgo de nosotros depende de la fe que tengo, de la fe que tengo en mí mismo, en mis valores, en mis principios, y la fe que tengo en valorarme a mí mismo, en valorarme a mí mismo, sabiendo que puedo yo ser el artífice de mi propio destino. Tengo que tener fe. Esa fe supone una autoestima, supone una confianza en mí. Y justamente cuando estamos en equipo, los que me acompañan en mi tarea son los primeros que me ayudan a tener esa fe en mí mismo, fe en los valores. Y atención ahora, fe en los principios que guía en toda esta organización. Fe en los principios de excelencia que guía en la organización. Fe en eso. Fe en el producto que estoy ofreciendo. Sabiendo que lo que estoy ofreciendo es lo mejor que puedo ofrecer para personas que necesiten eso. Esa fe en mi tarea, esa fe en mí mismo, esa fe en los valores que están detrás de lo que hago, eso es lo que me hace líder. Por eso tenemos que totalmente estar siempre apoyándonos unos a los otros para esta autoestima, esta fe y esta confianza. Lo segundo que necesitamos es firmeza. Firmeza en el corazón. Y recuerden que la firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Atención. La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. La firmeza La firmeza no es rigidez. La firmeza, como dije antes, es tu sí sí y tu no no. Y cuando no están así las cosas, tu sí es débil, cuando tu no no es fuerte. Y para tener un sí fuerte se requieren muchos no a cosas. Para que tu sí sea fuerte se requieren muchos no. Y esa firmeza es algo que desarrolla el líder. Pero atención ahora, no es tanto la firmeza frente a otros, sino la firmeza con uno mismo. Es decir, ¿qué cosas me están llevando a alcanzar la mejor versión de mí mismo? ¿Y qué cosas no me ayudan a alcanzar la mejor versión de mí mismo? Entonces, si pudiera hablarle a cada uno en particular, cada uno, ¿dónde tengo que evaluar mi presente como líder? No lo evalúo comparándome con otros. La única evaluación para saber si realmente estoy liderando y siendo autoridad en mi vida es esto. Lo que estoy haciendo, en secreto o en público, lo que estoy haciendo, mis elecciones y mis decisiones, lo que estoy haciendo, ¿está yendo en orden a la mejor versión de mí o no? Esa es la pregunta. ¿Lo que estoy viviendo en este momento me está ayudando a sacar lo mejor de mí para abrazar la mejor versión de mí mismo? Miren, más allá de la actividad que hacemos, al final de la vida, cuando respiremos al final y nos vayamos de aquí, lo más hermoso que puede pasar es que cuando esté en ese instante sienta que he tratado por todos los medios de haber alcanzado la mejor versión de mí mismo. Y si lo logré o estuve cerca lo más posible, la vida valió la pena. No es lo que tengo, lo que logré materialmente, lo que pasó estandamente, lo que hace que esta vida haya valido la pena, lo que hace que esta vida valga la pena es que me vaya de aquí habiendo alcanzado la mejor versión de mí mismo. Esa es la clave. Esa es la clave. El líder busca eso. El éxito en este negocio solamente se entiende con la excelencia. No hay éxito sin excelencia. Ese es un eslogan de toda esta corporación. No hay éxito sin excelencia. No me sirve que tengas éxito si no sos una persona excelente. No me sirve que llegues a diamante si no sos un diamante. ¿Entendido eso? Si no somos una joya como personas, no tiene sentido portar un pin de lo que sea. Y ser una joya es un trabajo y una dedicación de compromiso. Hay muchas cosas que pulir, hay cosas que trabajar internamente. Y siento como dije de nuevo mañana lo diré o llegará el momento que los veamos a ellos que es bueno que los primeros diamantes lo que muestran al resto, insisto, es que esa joya tiene una palabra que es la generosidad. Y por eso siento que cuando llegan a diamante personas que han apostado a valores y criterios de vida fuertes bendito sea porque contagiamos a los demás que lo importante es la excelencia junto al éxito, la excelencia junto al éxito. El éxito solo enferma, el éxito solo lleva a excesos y el exceso siempre enferma. Cuando el éxito está acompañado de la excelencia nunca enferma, nunca. por eso todos los días podemos ser mejores en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que callamos, en cómo miramos, en cómo hablamos, en cómo abrazamos, en cómo hacemos la comida, en cómo hago el negocio. Siempre puedo superarme. Eso es tener autoridad. Y para eso se requiere la fe y la firmeza. Y por último, en la voluntad, en la acción se necesita la fuerza. ¿La fuerza para qué? Para sobreponer obstáculos y dificultades que se presentan en el camino. Atención ahora. Los obstáculos, mejor dicho, las dificultades, las dificultades no son un obstáculo en el camino a nuestra plenitud. Son el camino. A ver, los obstáculos, perdón, las dificultades no son obstáculos en el camino a nuestra plenitud. Son el camino. Benditos sean las dificultades porque frente a ellas yo termino de probar mi consistencia y pruebo la excelencia que tengo. Entonces, cualquier desacuerdo que haya de unos con otros en los equipos que tenemos, cualquier situación donde me saca lo peor de mí porque veo una injusticia o veo lo que sea, cualquier obstáculo que tengo porque lo que se me había prometido no se me está cumpliendo, cualquier situación que ocurra, cualquiera que ocurra es una oportunidad para sacar lo mejor tuyo y no para que te ancles en tu ira, en tu enojo, en tu justicia personal y terminemos creando división. Entonces, en todas las partes de América que he tenido la suerte de recorrer, me he dado cuenta quiénes han crecido y quiénes no han crecido porque crecer no significa un tema de cantidad, es un tema de calidad. Entonces, sé quiénes han crecido y bendigo al cielo que lleguen a diamantes los que crecieron internamente porque ellos van a ser ejemplo y testimonio para otros. Entonces, desde ese lugar la fuerza para que las dificultades que atravescamos saquen lo mejor de nosotros. Estas son las tres claves del líder y la persona que tiene fe en sí mismo y en todo sabe tomar buenas decisiones. La persona que tiene firmeza sabe tener buenas determinaciones en la vida, sabe tener determinación, es decir, vencerse a sí mismo frente a las cosas que a veces lo hacen titubear y la persona que tiene fuerza sabe tener dedicación y constancia en lo que hace. Buenas decisiones, una fuerte determinación y una constante dedicación. Estas son las tres cosas que hacen que yo esté bien definido en la vida. Mi definición en la vida depende de mis decisiones, de mi determinación y mi dedicación y para eso fe, firmeza y fuerza y como no somos perfectos cada uno piense en qué lugar está fallando, en qué lugar tenemos la parte débil nuestra, en dónde puede estar faltándome. Todavía no tengo mucha confianza en mí o en el negocio, todavía me cuestan cosas como los miedos, todavía no sé lo suficiente, todavía siento que el problema que está pasando afuera me está afectando y no me deja hacer bien el negocio, todavía estoy pendiente de eso. ¿Tengo la fuerza para todos los días hacer lo que tengo que hacer o voy dispersándome fluctuando y no pongo toda la fuerza y dedicación en lo que tengo que dedicarme? Cada uno sabe cómo maneja su tiempo y su energía. ¿Tengo la fuerza para poner la dedicación y constancia que necesito? ver aquí el secreto del liderazgo personal pero les pido que escuchen atentamente esto como nosotros trabajamos con personas en nuestros equipos y con los que están fuera de los equipos y como estamos dentro de una organización es importante que grabemos esto por favor hay una clave del líder y si me la escuchan bien y hacen una frase y lo ponemos en la heladera con imanes esto es definitivo atención ahora el líder tiene esta clave atención el otro hace no me hace cha cha a ver vamos a ver el otro hace no me hace el líder no vive pensando que los demás me hacen cosas yo estoy por encima de eso si el otro actúa mal o no trataré de comprenderlo y entenderlo y ayudarlo si quiere y si puede pero los demás no me hacen porque si vivo pensando que los demás me hacen me dicen o lo que fuera vivo reaccionando todo el tiempo con lo que pasa afuera si no me dijo si me dijo si hizo esto si hizo lo otro basta ser líder no te enganches acuérdense eso de Sánchez no te enganches eso no te enganches el líder no se engancha no se engancha en lo que el otro hace si el otro se comporta mal lo miro con comprensión y sigo adelante tranquilamente no le agrego negatividad crítica juicio basta 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 el otro hace si mi hijo me está gritando no pienso mi hijo me grita tengo un hijo adolescente que está alterado hormonalmente ¿me entiendes? pero no me está gritando ¿me comprenden? soy claro pero Roberto te está gritando a mí no, no, no si ponés a otra persona le gritaría igual porque está alteradito ¿me entiendes? es fácil es fácil el otro hace no me hace entonces ¿saben qué? cuando uno entiende esto a fuego a fuego no estoy pendiente o dependiente de lo que hagan los otros ah, no me llamó ah, no me dijo no me eligió o esto o lo otro entonces mi vida si no va a estar siempre pendiente o dependiente que los demás el que está por encima mío el que está a mi lado el que está abajo mío estoy pendiente no, no eso no es un líder un líder se compromete consigo mismo para todo esto y el otro hace si el otro se equivoca y la equivocación puede afectarme trataré de corregirlo pero no me engancho no puedo tratar de pensar y sentir alteraciones en mí por lo que el otro hace ah, Roberto no somos impermeables por supuesto que no ahí está el líder hablé de firmeza esa es la firmeza no te enganches Roberto pero me saca me saca Roberto me saca no te saques no entendiste te estoy diciendo que seas líder ah, pero yo no puedo yo no puedo yo soy demasiado caliente Roberto bueno, enfriate hermano enfriate claro por favor que esto sea vida no sean palabras por favor esto hace que se pueda construir un negocio y una vida plena ya no pasa solamente por los logros materiales pasan por una vida sana una vida sana ser líder en nuestra vida es tener una vida sana y una vida sana depende de esto por favor entonces ya a partir de esta convención del 2012 que quede grabado en algún lado el otro hace no me hace quedó claro, ¿no? claro cuando nos volvamos a encontrar la verdad ¿cuál era la clave? y usted me la dice ¿está claro? eso es importante muy bien ahí está ahí está para siempre para siempre yo me incluyo yo me incluyo yo me incluyo porque se va mucho tiempo de nuestra vida y la calidad de nuestra vida perdiendo el tiempo hablando de lo que el otro hace y pasamos demasiado tiempo enojados ofendidos con ganas de irnos ¿cuánta gente se va del negocio porque el otro me hizo? no, el otro hizo junto no te vas al negocio no, es que no aguanto más no, aguantá quedate sé líder ¿se entiende? quiero que anoten fuerte esta frase bien fuerte, ¿sí? es un proverbio oriental dedicado a Maricón ¿sí? bien fuerte atención ahora más ruido hace más ruido hace un árbol al caer que mil árboles creciendo más ruido hace un árbol al caer que mil árboles creciendo dejemos de escuchar dejemos de escuchar a los líderes que se caen luchemos todos los días por los mil líderes que están creciendo por favor por favor a los mil líderes que están creciendo que la caída de un líder la miremos con compasión pero no vivamos hablando de eso pero no vivamos hablando de eso y hablo de los líderes dentro de nuestra organización o de cualquier organización política no perdamos el tiempo hablando de alguien que se cae porque necesitamos construir un país con líderes que crezcan ¿entienden? entonces ayudemos a formar a los líderes ayudemos a los líderes que están creciendo ellos no hacen ruido pero están creciendo yo veo delante mío mil líderes creciendo ¿me entienden? no veo uno que se cae en todos los órdenes de la vida nos la pasamos hablando de alguien que se cae y es uno en mil uno en mil entonces que estos encuentros que tenemos que estas convenciones no sea para hablar de la negatividad de alguien que está actuando mal que sea para tomar el compromiso para ser cada vez mejores y esa persona que se cayó la miremos con comprensión y benevolencia pero no nos enganchemos porque dejo de estar pensando en el crecimiento propio y en los que me rodean eso es la sabiduría de ser líderes de ser líderes entonces eso es ser líder no vivir hablando del árbol que se cae y teniendo esto claro entonces cuando yo sé para qué vine esta vida y cuando tengo claro cuál es la materia que tengo que cursar entonces tengo claro cuál es la mejor versión de mí ¿cuál va a ser la mejor versión de mí? la mejor versión de mí es habiendo superado esta materia y estar viviendo mi misión en la vida esa es la mejor versión de mí y cuanto mejor viva la misión y más sane lo que tengo que sanar en mí estoy alcanzando la mejor versión de mí y por eso anoten esto por favor anoten esta frase sobre todo para los que nos gusta mucho la perfección la prolijidad y el orden atención ahora el que se preocupa por hacer las cosas bien el que se preocupa por hacer las cosas bien puede olvidarse de ser bueno tanto estoy preocupando por hacer las cosas bien que me olvidé de yo ser una buena persona tanto estoy atendiendo a que todo sea como yo quiero que sea y que todo esté bien y que se vete y todo lo que está no esté bien pero me olvidé de trabajar en mí y también tengo ese carácter de miércoles esa cara de indigestión totalmente no la puedo cambiar no importa cambia tu cara de indigestión en vez de tener todo bien ¿entendés? ese es el problema ¿claro? es así tus hijos les puede encantar que tengan las casas en orden tus hijos les puede encantar que comas rico con toda la comida bien pre-expuesta pero con la cara que tenés no sirve para nada todo eso ¿me entendés? trata de mejorar vos y tu equipo necesita que vos seas cada vez mejor sea mejor sea más bueno ahora haces todo bien vos haces todo bien y te preocupás de que todo esté bien hecho y te olvidaste de trabajar en vos sí, es verdad tu sonrisa es el mejor testimonio de que estás trabajando bien en vos eso por favor todos yo me incluyo tu sonrisa ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? que el líder sonríe el jefe siempre viene cada seña hay jefes de familia es patético hay jefas de familia no, no, no basta de jefas y jefes no el líder sonríe porque sabe porque sabe que es mejor una sonrisa sabe bien que es mejor una sonrisa que aporta lo mejor a los demás que tener todo bien y prolijo ¿me entiendes? prefiero comer fideos con manteca y reírme a carcajadas que está en una